La carne de cerdo aumentó de precio en el mercado del departamento de Granada. Además, comerciantes afirman sentirse preocupados por la disminución en el consumo de este producto por parte de la población. Comerciantes del mercado municipal de Granada afirman que el alza en el precio de la carne de cerdo se debe a una aparente escasez de este producto. Argumentan que las ventas a la fecha han sufrido una disminución. Ahorita estamos dando chicharrón a 220, tanto el de carne como el de cáscara. El hongo se está dando a 100, la aporta a 95, costilla a 85, 90, dependiendo de cómo está la venta. Es que el chancho está acaso, que está caro y si lo queremos traer a ese precio, bien, y si no puede, no lo traigamos. Porque todo está caro, el combustible, desde la comida del cerdo, todo está más caro a nosotros. Ahorita la granja de granja lo están dando hasta 42, 44 te piden también los de granja. Es una exageración porque se estaba comprando a 37, 38. El indio que le llamamos, porque ahora viene cruzado, se estaba comprando a 30 pesos, 31, ahora te pide a 35, 36. Y tableras hablamos de pesitos, pero en 100, 200 o 10 mil libras, un peso son 10 mil pesos. Y eso ha incidido prácticamente en inversión que usted hace. Y aclaro, una inversión grande que hacemos, por lo menos yo compro unas 10 mil libras, y ahí estamos hablando de 36, son 360 mil pesos. Si me lo traen 40, son 40 mil pesos más. Ahora por lo menos el que traía 40, 60 chanchos trae 20, por la escasez que no hay. El que nos provee está trayendo menos, si traía 150, trae 100 y nos reparte a los que no pagan. De noviembre de 2022 a enero de 2023, el incremento de la carne de cerdo fue de 15 cordobas por libra como promedio.